¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Pues bueno, vamos a comenzar con una review. Le recuerdo la página artefinanciero.webly.com Arte Financiero, mexicano, enseñando chino, mandarin y estudiando contaduría. Tarjeta de crédito Scotia Travel Oro. Solicita tu tarjeta y aprovecha nuestras promociones. Bueno, nosotros ya hemos visto con anterioridad esta tarjeta de crédito desde clásica, oro y platino. Entonces en esta ocasión pues toca la de oro, ¿no? Prácticamente casi, casi, casi es lo mismo. Casi cambian algunas cosas. Bueno, primeramente los beneficios. Bonificación de la primera anualidad, es decir, el primer año te dan la oportunidad de no pagarla. A partir, obviamente, ya cuando cumples el año, pues hay que pagar la anualidad. Seis meses sin intereses en primeras compras. Tienes los primeros 45 días para hacer una compra y difundirle a seis meses sin intereses. No está nada mal, solamente por única ocasión. Comprar tu viaje donde quieras y bueno, lo pagas con tus escoteapuntos. Bajo esquema, pago mi compra. Si tienes acumulado muchos puntos, puedes comprar incluso vuelos de avión. Bono de bienvenida de 12,000 escoteapuntos. Es decir, te van a dar de bienvenida 12,000 puntos, pero siempre y cuando tú gastes casi 50,000 pesos en los primeros tres meses. Si tú por alguna razón no lo logras hacer, pues obviamente no te van a dar los 12,000 puntos. Disfruta de Scotia Select, usa puntos. Disfruta automáticamente el programa de lealtad de Scotia Reward Plus, que es su programa de ellos. Igual el celular, puedes hacer muchas cosas, ver información, fechas de pago, estados de cuenta, bla, bla, bla. Igual que todos. Y sin costo de administración de la tarjeta adicional del primer año. Es decir, también aparte, el primer año te pueden dar una adicional si tú quieres y no pagas la anualidad. Como quieras y cuando quieras, toda la recompensa de Scotia Reward Plus es una alcanzable, ya que puedes obtenerles con los escoteapuntos acumulados por tus compras. Boletín, es decir, pues mensajes, promociones, en fin, todo eso. Aceptada en México y en el extranjero, no tendrás ningún problema. Meses sin intereses, obviamente en ciertas tiendas. Meses sin intereses en el extranjero, que puede ser un mes, pero hay que llamar por teléfono. Disposición de efectivo, no se recomienda, pero puedes sacar dinero. Seguros y asistencia en viajes sin costos, bien incluidos. Y protección, en dado caso que te llegan a robar la tarjeta, pues hay que hablar por teléfono y estás protegido si algo hace mal uso. Comodidad para realizar tus pagos, esto es con todos los bancos. Tecnología de utilizar la tarjeta, nada más pasarla por la parte de la terminal, que serían a través de un monto mínimo de mil pesos. Máximo diario son tres mil pesos. Bueno, ahí vamos a leer un poquito. Tus compras ahora son más fáciles. Paga con solo acercar tu tarjeta a la terminal de pago. Monto máximo de compra a través de contras, mil pesos. Monto mínimo son tres mil pesos. Ok, en pocas palabras, puedes gastar hasta tres mil pesos al día utilizando esta tecnología, pero tentada puedes pagar o debes de pagar mínimo mil pesos. Es decir, si tú dices no, pues 900, no se va a poder. En pocas palabras, tendrías que hacer tres compras de a mil pesos o dos compras de mil quinientos. Y para mayores compras a mil pesos, paga de forma tradicional, ¿no? Es decir, ya normal, con meter la tarjeta a la terminal. Liberación del saldo, que ya hemos visto. Que en todo que, pues es un seguro que tiene, ¿no? De que si te lleva la huesuda, pues ya, se paga lo que deberías. Protección de compras, recibe hasta mil dólares contra daño excedental o robo de tus compras. Recuerden que esto es, bueno, hay que leer también la normatividad, porque hay cosas que aplican y cosas que no. Pero esto es, si tú compras un producto y le llega a suceder algo, pues tienes ese seguro. Te protege la compra por un daño excedental o robo de las compras. Garantía extendida, recibe hasta cinco mil dólares de cobertura en garantía extendida hasta por un año. Obviamente el equivalente a pesos. Compras un producto y le puedes dar más garantía, pero tienes que comprar todo con la tarjeta de crédito Scotia Travel Oro. Protección de precios, reembolso de hasta 400 dólares si se encuentra un precio más bajo del producto comprado dentro de los 30 días posteriores a la fecha de compra. Es decir, tú compras un producto, tienes 30 días para ir a visitar otro lugar y si ves el mismo producto a un precio menor, pues puedes pedir obviamente que te reembolsen esa cantidad, ¿no? Algo muy importante, aplica solamente si no tienen promociones. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hay una lavadora en 5 mil pesos, no tiene promoción ni nada. Tú la compras, vas a otro lugar y te cuesta 4 mil sin promoción ni nada. Entonces ya son mil pesos que, oye, pues qué onda, ¿no? Que se queman por teléfono y podrían reembolsarte hasta 400 dólares, ¿no? Obviamente el tipo de cambio, pues es la cantidad en pesos. Y el saldo por fallecimiento que ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Ahora, requisitos en mayor de 20 años hasta 74 años. Solicitud de tarjeta de crédito. Comprobante de ingresos y de domicilio. Identificación oficial con autografía. CUR, RFC, homoclavizo, la identificación fiscal, ¿no? Esto prácticamente es lo normal que piden todos los bancos. Y aquí lo relevante es que podrías obtener esta tarjeta si tienes 15 mil pesos de comprobante de que ganas eso. 15 mil pesos. No está nada mal, me parece. Con respecto a los requisitos, no está nada mal. Y bueno, aquí hicimos una, digamos, ¿qué pasaría si tú compras 10 mil pesos en un monto de compra? Esos 10 mil pesos se convierten en 769 puntos acumulados. Y esos 769 puntos, digamos, es el equivalente a 61.52 si quisieras comprar algo. O un certificado de 57.67. Los certificados son, digamos, como un valor económico que tiene el certificado. Es como parecido a las tarjetas de premio que le compras a alguien, ¿no? Para que se compre lo que quiera, más o menos así. Entonces, si yo tengo 769 puntos, apenas tendría un certificado de 57 pesos, ¿no? Pago con puntos en comercios 61.52. Y si quiero pagar la cuota anual, pagaré apenas 53.83. Eso equivale. Entonces, en la parte de los puntos, Scottian Reward, la verdad no lo veo muy fiable. Tendrías que gastar muchísimo para que realmente valga la pena. Tan solo aquí son 10 mil pesos de monto de compra y apenas vas ganando 769 puntos. Creo que es cuestión un poquito de tener paciencia, de ir mes por mes. Y yo creo que sí podrías juntar para pagar la anualidad. Porque esta hay que pagar la anualidad. Ok. La anualidad es de 1,150 pesos. La verdad. 560 por administración de tarjeta adicional. Y la línea de crédito mínimo te van a dar 15 mil de entrada. Por lo menos ya sabes. 15 mil pesos te doy la entrada mínimo. Obviamente puede ser más. Entonces, 1,150. Todo esto hay que calcularle más el IVA. Después, la tarjeta adicional. 560 pesos. Obviamente no la recomiendo. 10% donde quieras retirar dinero de la tarjeta de crédito. Más el 16% de IVA. Y bueno, hay que pagar. Y bueno, 418 de gastos de cobranza. Por evento. Y 200 pesos. En dado caso que, pues, pegas un cargo no reconocido. Y resulta que tú si fuiste, pues, te van a cobrar 200 pesos. Reposición de tarjeta. La titular robo extravío. 190 pesos. Cada vez que se te extravío o te la roban, lamentablemente. Y, bueno, información como fotografías del cajero automático. 320. Fotografía del cajero automático en una sucursal. 100 pesos. Copias. 25 pesos. Y el programa de meses en intereses. 500 por evento. ¿De qué trata esto? Este programita, la verdad, yo no se lo recomiendo. No tiene sentido. Pero bueno, es algo que ofrecen. Esto es muy sencillo. Vamos a suponer que ves una lavadora, no sé, una lavadora. Y te cuesta, por ejemplo, 6 mil pesos, ¿no? Obviamente, tú le vas a preguntar al vendedor. Oye, ¿aceptas la tarjeta de crédito Scotia Travel Oil? Y te va a decir, sí, aceptamos. Pero solamente en una sola exhibición. Es decir, yo tendría que pagar mi lavadora en ese momento, con esa cantidad. Entonces, yo lo que puedo hacer es pagar 500 pesos al banco. Obviamente, hay que llamar por teléfono y decir, quiero hacer una compra a meses en intereses. Te van a quitar 500 pesos y obviamente ya vas a poder diferir, en este caso, la lavadora, a los meses de intereses que ellos te asignan. 3, 6, 12, 18, en fin. Entonces, al final, no le veo reditable eso. Pero bueno, es una opción. Bueno, en términos generales, la tarjeta de crédito Travel Scotia Oro, ¿vale o no vale la pena? Yo creo que hay mejores tarjetas de crédito que esta porque el monto es bastante elevado. Cosas que no me gusta o no le recomiendo. Entonces, ¿con qué punto es el reward? No tiene mucho sentido esos puntos. Tendrías que gastar muchísimo para poder tener una cantidad de dinero considerable para sacar un beneficio. Yo aquí lo hice con 10 mil pesos. Y pues, se dan cuenta, no era mucho los puntos que te dan por 10 mil pesos. Y 10 mil pesos mensuales, gastar. Digo, ya es mucho gastar 10 mil pesos mensuales en una tarjeta. Y súmale que cazazes comida, streaming, lo que tú quieras. Es bastante. Y apenas te dan 760 puntos que equivalen a lo que vimos. Entonces, no creo que sea un buen programa ese. La otra cosa, pues bueno, el problema de las sucursales. Hay lugares donde estas sucursales no hay. Bancos no hay. Entonces, esto puede traer problemitas a veces si tienes una situación con ellos. La anualidad se me hace bastante cara, la verdad. Creo que hay mejores tarjetas y, pues, mucho mejores servicios. No vas a encontrar a meses en intereses con esta tarjeta muy seguido. Es escotia. Casi no se ve. No digo que no exista, pero muy poco. Pero la verdad, si fuera mi caso, yo no lo contrataría el servicio. Creo que hay mejores tarjetas. Pero bueno, a lo mejor tú ya estás casada con la marca. Probablemente te valera la pena. O probablemente, pues, en tu lugar solamente hay esos bancos. Pues, ni modo, sí vale la pena. Pero en términos generales, yo le pondría un 90% no vale la pena. Un 10% tal vez. Y esa tarjeta está más enfocada para gente que ya tiene un poco de experiencia con la tarjeta de crédito. Bueno, pues, hasta aquí vamos a terminar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y, pues, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Y, pues, nos vemos.